A decir verdad, estoy a punto de recibirles en bata. Enrique me suplicó que me vistiera. No podía recibir a los finidori en bata. Enrique, qué formalismo. Solo con usted. A diario mi marido pasa de formalismos, excepto con usted. Con Humberto Finidori, mi marido adopta un tono finidoriano. Se arrodilla y quiere que una se vista. ¿Qué quieres decir con que me arrodillo? ¿Y a qué viene lo del tono finidoriano? ¿Qué? ¿Corre un aire de locura esta noche en esta casa? No. A usted que los años sean planos o no le da igual. Lo que quieres que le publiquen. Ven que a darle un beso. Y mire que sientes haber hablado con esa desproporción. ¡Suéltame! No, no, te suelto hasta que no te disculpes. Mi marido se arrastra ante el suyo. Ninguna mujer normal puede soportar eso. Y menos aún cuando se arrastra para nada. Yo no me arrastro ante nadie. Me arrastro, Humberto. Ay, mira, ya lo aguanto más. Vámonos, Humberto. Humberto, ¿me arrastro? ¡Me arrastra! ¡Estamos todos un poco bebidillos! Con esa bata, sin maquillar, en su casa y en medio de sus cosas. Si hubiera querido aniquilarme, no tendría que mostrarme nada más. ¡Esta no! ¡Es usted adorable! ¡Esa no es ofensiva! ¡Me desablan! ¡No, no he corrido! ¡He volado! ¡He alterado un día en el calendario! ¡He cambiado el tiempo para volverla a ver! Pero... Pero si... Si solo... Si solo me ha visto un par de veces en su vida... ¿Y qué? ¿Y con una sola vez habría bastado? ¿Está borracho? Así es Enrique Humberto. Un hombre que pasa de la alegría a la melancolía. Y de la melancolía a la alegría. Que de repente se emociona. Se levanta de buen humor y se emociona. Y piensa que la vida está llena de promesas. Y se ve con el premio Russell o el Nobel. Y adopta un aspecto de conspirador excitado. Y sin razón alguna, de golpe. Se agobia, se paraliza. Y en lugar de la impaciencia, la duda y la incertidumbre. Y en lugar del deseo, la duda y... La inmensa incertidumbre. La gente está... Más o menos preparada para la vida. Me he hecho una carrera en la media. No sé qué mosca le ha picado. Todo esto es absurdo. Estoy desolado. ¡Un ejemplo del tono finidoriano! ¡Sonia! Está claro que usted jamás hará nada por mi marido. Humberto, usted tiene la obligación de animar a mi marido. Es responsable de su desasosiego. Por favor, Sonia. Deja de hacerme parecer un tipo que se desmoraliza por un sí o por un no caliente de nervio. Vamos a caer, amigos míos, en la compasión. ¡Ay, abandone ese tono engreído, Humberto! Solo le divierte a usted. Dijo que nosotros le haríamos reverencias. Como fórmula, ¿sabe usted? Es la palabra nosotros la que resulta particularmente poco afortunada. Que considere a su agradecido servil, lo entiendo. En eso consiste el encanto del agradecido. Pero incluir a su mujer en esa lógica de prosternación es un error. Desprecio su lamentable poder de corrillo de pasillos. Mi marido ha publicado en Natura. No entiendo por qué su poder es lamentable. Inés, no te necesito, tesoro. Pero me casé con Enrique y pensaba, como una tonta, que tenía un fin superior viviendo entre las estrellas. Y eso le concedía cierta altura de miles. Nada le eleva ni trasciende, mi pequeña Sonia. El hombre solo decide lo que es. Pues que se coma la galleta justo antes de acostarse. Es decir, justo antes de lavas en los dientes. Sí, mire. ¿Te has equivocado, dame la galleta? No le he dado nada. No. La mitad de un filho, la mitad y punto. ¿Qué edad tiene? Seis años. ¿Y no sabe servirse el agua solo? Sí. No. Claro que sí. Lo que pasa es que no nos gusta que salga de la cama por la noche. Es incapaz de servirse el agua solo. Es totalmente capaz. Pero no le damos permiso para que salga de la cama. Álvaro no sabe servirse el agua solo. Pues claro que sí. Pero con seis años los niños saben servirse solos. Nuestro hijo no. Álvaro sabe perfectamente servirse solos. Por favor, soñe. En mi opinión sabe hacerlo, pero prefiere que se lo sirvan. En mi opinión está en misípios. No. En mi opinión.